Un muchachón de manos sin grilladas, un comisario bravo y un alcalde Que sabiéndolo al mozo bien seguro, le escupe en su desprecio, pa' que él hable Lo mataste a traición, seguramente Sepa al caide que, que los machos nacidos en mi tierra muy poco matan de traición a naide Sin embargo, interrumpe el comisario Nunca matan de frente los cobardes ¿Y de cuándo esa fama, comisario? ¿Te la ganaste bien aquella tarde que el finauti insultó delante tuitos y voz? Como faldero te achicaste Aquello, aquello fue otra cosa, comisario Yo me achiqué con razón, no por cobarde Aquella tarde, me llegué hasta el pueblo Pa' buscarles el remedio a mi madre Que se había quedado solita allá en el rancho Quemándose de fiebre sobre un catre Si me achiqué, señor No juez de miedo Juez a vos Que me gritó ¡Párate! Es muy feo, señor A quien ve que la muerte comienza a aproximarse Encontrar que no hay nadie en este mundo Que nos prieste un cachito de coraje Sin tener ¿Quién le rece un Padre nuestro? Ni tener ¿Quién te diga? Dios te salve Pero ayer me cobré Mi mamá muerta Quizás sin su cariño que me ate Me encaminé Pa'l pueblo bien seguro De no encontrar tranquera que me pare Y ahí estaba en el boliche El hombre guapo Hablando de bravura y de coraje Que a los hombres Los reta como a chicos Y no encuentra varón que se le plante Por eso al de entrar Johnny Ni me hizo caso Y con desprecio comenzó a reírse Cuando mi zurda Cuando mi zurda le cruzó la jeta Pa' evitar El decirle acomodate Sacó el facón y se me vino al humo Claro La carrera conmigo ya era fácil El hombre estudiaba Seguramente Tiró un hachazo y se quedó pagando Y tonto fuera yo De no cobrar ¿Tenés más pa' agregar? Sí comisario Que no vuelva a tratarme de cobarde Sin soltarme una mano tan siquiera Por si tiene el antojo De probarme Subtitulado por Jnkoil Gracias.